Dime, sinceramente, cuando empezaste a sentir algo por mí como hombre. Siempre me pareciste un hombre atractivo, interesante, guapo. Pero a Rogelio no podía con tu carácter. De verdad que eras tan difícil. Tiene que hacerse a su manera, cuando usted quiere, como usted quiere. Bueno, pues, es que es lo mejor, te lo aseguro. A mí, tú. Es el colpo. Me gustaste desde siempre. Y te lo voy a demostrar cada día de mi vida. Deberías aprovechar. ¿Aprovechar qué? Que tienes doce largos meses para tratar de conquistarla. ¿Y cómo quieres que la conquiste? ¿Eh? Que no te das cuenta cómo estoy. Llevo años así. Medio hombre, medio muerto. ¿Cómo quieres que la conquiste? Señor López, habría sido mejor señor como estaba. Resignado a vivir el resto de mi vida solo, sin amor. Tengas miedo a la foto, López. Yo sé que detrás de esa muchacha enojona, dispuesta a defenderlo todo, embriosa. Hay una mujer tierna, romántica. Y yo creo que tú eres mucho más encantador que ahora. Así que tienes dos opciones. Perder el tiempo amargándote. O disfrutar conmigo el tiempo que podamos estar juntos. Llévene a ser el hombre que algún día fui. Yo no quiero ser esta bestia que todos temen. Todos podemos cambiar. Y tú me haces ser una mejor persona. Esa es la cuestión de que usted quiera. Llevo seid abiertos. Llevo horas. Llevo. Llevo. Llevo, lłem increasinglyайн al año. Gracias.